Un saludo en Wiharika, ¿cómo están? Agradecer a todos, a todas quienes nos acompañan el día de hoy, a este congreso denominado Plantas Sagradas en las Américas, como acabamos de escuchar en el evento inaugural, el propósito que tiene este evento, que es tan importante respecto a hablar de las plantas sagradas aquí en México y que bueno, como se decía, este evento que es tan importante para todos y cada uno de quienes el día de hoy aquí estamos presentes y que de alguna manera pudiera incidir en diversos tipos de manifestaciones, tanto a nivel local, regional o internacional. Entre otras cosas, bueno, de mi parte y a nombre del pueblo wiharika, darles la más cordial bienvenida. Y pues bueno, le voy a pasar el micrófono aquí a Diana, porque ella tiene más cosas que decir al respecto. Gracias, bienvenido. Gracias Santos. Quería primero dar un poco de contexto de lo que va a ser esta mesa redonda. Santos y yo tuvimos el gusto de coordinarlo y creo que es una gran oportunidad de escuchar, aquí no voy a hablar mucho, pero de escuchar las perspectivas desde el pueblo wiharika, porque como bien sabemos, el pueblo wiharika, especialmente en los últimos 20 años, se ha vuelto una imagen muy usada por el gobierno mexicano, muy usada por empresas privadas y al mismo tiempo el pueblo wiharika está enfrentando varios frentes de batalla para proteger sus sitios sagrados, tanto en Wirikuta, como Jaramara, en Nayarit. Aquí estamos en otro punto sagrado del territorio wiharika, Rapao y Yemetá. Entonces, es muy importante escuchar las perspectivas desde el pueblo wiharika. Y hoy tenemos un grupo muy diverso de profesionistas, Matsiwa, que es un maracame renombrado, miembro del consejo regional wiharika, pero también en el público. Tenemos el gusto de tener la compañía de varios representantes wiharitari también y queremos invitar a que sea un diálogo entre todos. Entonces, vamos a empezar con una presentación de los participantes que están aquí arriba y luego lo vamos a abrir. Tenemos dos horas para realmente tener una conversación muy rica, escuchar también del público, pero primeramente escuchar de estas voces del pueblo wiharika. Así que muchas gracias. Bien, muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Federico Arellano Vázquez, vengo en representación de las autoridades tradicionales jicareros y autoridades agrarias de la comunidad de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños. Pues para mí es un honor estar aquí en representación de mis autoridades, un privilegio estar aquí. Como lo acaban de comentar aquí mis compañeros de la mesa, vamos a hablar sobre el peyote. Vamos a hablar sobre el peyote, cuándo se utiliza el peyote y con qué propósito se utiliza, qué simboliza y qué tiene que ver el peyote con el pueblo wiharika. Eso es lo que vamos a platicar durante estas dos horas, si alguna persona tiene alguna duda, lo puede hacer desde su lugar y para poder nosotros responder. Para empezar, quisiera decirles que el peyote, el peyote para el pueblo wiharika es muy importante, es muy importante porque tiene que ver mucho, al hablar de peyote incumbe mucho lo que es lo tradicional pues de los usos y costumbres, usos y costumbres. Nosotros en el pueblo wiharika, en las comunidades, conservamos todavía nuestra cultura, nuestra identidad y a través de ello conservamos nuestros usos y costumbres. Dentro de usos y costumbres tenemos nuestras fiestas tradicionales, por ejemplo en mi comunidad le dicen patios familiares, centros ceremoniales, es donde allí utilizamos lo que es el peyote, bien sabemos que el peyote se encuentra en Real de Catorce, es donde hay más, es hasta donde nosotros nosotros hasta allá vamos para ir a recolectar esas plantas. pero ese peyote se utiliza, como les digo en los centros ceremoniales, en las fiestas tradicionales, en las ceremonias para hacer este, quizá algunos lo usen para hacer ritual, este, el peyote, el peyote, este para nosotros es, este va relacionado con, 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 de cómo obtener el dinero, de cómo, de cómo obtener este, de cómo obtener este, a lo mejor maíz, porque, porque, porque el peyote también se convierte en maíz, según desde nuestro, desde nuestra, nuestra cultura pues, este, es por el cual nosotros, este, pues conservamos lo que es el peyote, este, no sé, este, si me quieras apoyar, Matsuwa, este, lo que, lo que significa el peyote, si quieres explicarles a la, a los, aquí, a los que están presentes, qué, qué es el peyote, para ti, qué es el peyote, para que se, se enteren, este, los, los compañeros que están aquí. Bueno, aquí estamos hablando, aquí por parte de la, Hikuri Totoyari, pero es que, nada más, es que, nada más, es muy importantemente, por como, con, por ejemplo, lo que es muy sagrado, como, con, por ejemplo, si a mí, hablan conmigo, con, con, otras, cosas, que, porque, siempre, como, me va a sentir algo, como, así, también, voy a sentir, Hikuri Totoyari, y luego, con el, con el, con el Padre Sol, también, que en el juego, también, bueno. Bueno, yo creo que como lo que dice en este Federico, así es, ese jícuri, nosotros nombramos así jícuri, totoyare, tamati y entonces allí Wirikuta, que es muy importantemente, así decían los más viejos que dicen cahueteros, así está el estudio. Del 1963, yo hizo caminando la comunidad de Santa Catarina, son 19 días caminando para llegar a Wirikuta, en ese tiempo como siempre bien lo pidaban, no lo usaban a muchas gentes, nada más por indígenas huicholes, lo usaban. Pero ese jícuri, totoyare, en el peyote, que esos son para nada más como para la ceremonia, bueno de muchas cosas, ya como antes nomás lo usaban a puro como la ceremonia, que para aguantar hambre y aguantar de sueño, aguantar de descanso, así. Pero ya como que ya hubo como educación y ya pues como ella ya estudiaron y pues ella lo estaba usando más, más y ya como que comaba, que sabe qué, bueno. Pero todo modo, eso es muy bueno, todo modo, así, entonces es la medicina jícuri y por eso siempre lo respetan y como bueno, antes lo respetaban pero ahorita ya no lo respetan, pues todo modo, pero ahí van. Porque como que dicen este Federico, pues es cierto, son compañeros del maiz, el venado y la medicina, así. Pues yo creo que es muy lejos de la historia, pero todo modo, pues ahí vamos a ver qué, cómo lo vamos a hacerlo, pero todo modo que así es. Con permiso. Matsiwa, quería, acabas de decir algo muy importante, que era la cuestión de que cuando empezó a ir a caminar en 1963, era otro tiempo, no sé, caminaba y creo que mucha gente quizás aquí no sabe cómo ha cambiado la peregrinación, desde cuando usted empezó de joven hasta ahora, donde ahora también llegan muchos mestizos y eso, y quisiera que nos platicaras un poco la peregrinación y por qué, por qué es importante y cómo es que ha cambiado con los años. Sí, sí, es posible. Como, bueno, y pues como, es muy importantemente, nada más porque como siempre lo hacen allí a la ceremonia, como centro ceremonial que está tomando el cargo, como allí, jicadero, así, y siempre lo hacen en la fiesta, bueno, en la tradición allí, como costumbre, lo hacen en fiestas y lo llevan, lo sufren allí, que bueno, son los cinco puntos cardinales allí. Entonces, allí esos son tres puntos cardinales donde dejan las ofrendas, como a Yoliat, Taté y Matinieres y luego a Juan Tosali, de Tuymayagu y Huiricuta, en el que amado. Y por eso siempre se van allí a dejar las ofrendas. Sí, nada más para complementar, estamos diciendo que años anteriores, años atrás, en la década de los 80, antes se hacía caminando la peregrinación. En la sierra tenemos diferentes comunidades dispersas y cada comunidad hacía diferentes días para llegar a Huiricuta. Ahora ya con la… por las invasiones o no sé, ha entrado ya la carretera en nuestras comunidades y todo eso, ahora ya la gente también, pues sí, ya lo aprovechamos todo el pueblo en general, ya nos movemos en vehículos y… pero pues igual lo hacemos de la misma forma, pero ya no caminando, pero o sea que lo hacemos en vehículo. Pero en esos cinco puntos cardinales que mencionó aquí Matsuwa, sí llegamos en esos puntos, pero ya no hacemos 15, 20 días, un mes, ya no hacemos. Lo hacemos en… qué será, unos seis, siete días, dependiendo de cada centro ceremonial. Eso es lo que quisiera decirles, que el peyote, pues como dijimos, pues incumbe todo, en el peyote está el dinero, en el peyote está el maíz, el peyote se convierte en venado, todo está en ella, todo está en ella, así nosotros lo consideramos, por eso nosotros lo cuidamos y lo respetamos, lo veneramos, todo lo que quisiéramos llamarle pues, para eso lo conservamos nosotros, lo que es el peyote. El peyote, el peyote en wixárika se dice hikuri y también tutu, tutu que es una flor y el peyote es una flor para nosotros también y no más eso. Bien, pues ya hemos escuchado la importancia y el simbolismo de esta planta sagrada en relación con el pueblo wixárika y fundamentalmente tiene que ver la importancia de este territorio sagrado que es Birikuta, pero también es importante hablar respecto de la problemática que se ha enfrentado el pueblo wixárika respecto a la protección de esta planta sagrada y como lo dije principalmente de este territorio, es importante hablar de cómo hemos enfrentado de diversos agentes externos respecto a que uno se ha malutilizado en relación a la planta sagrada, otro que la intromisión de agentes externos quienes están interesados en esta planta, otro que el propio Estado a través de las concesiones mineras ha invadido estos territorios y que por el otro lado, bueno, también las organizaciones tanto civiles y las organizaciones de los pueblos indígenas han rechazado este tipo de problemáticas. Entonces, es importante también hablar de esta otra parte. A continuación les voy a pasar el micrófono aquí a mis compañeras, para que nos hablen también un poquito más en relación a esta problemática del cual he planteado. Bueno, pues muy buenos días a todos, gracias Diana por el espacio que abriste, que preparaste para que los viraritar y podamos compartir un poco de nuestra planta sagrada, el jícuri. Yo voy a compartir más mi experiencia como joven, joven que he convivido pues en la comunidad, he crecido ahí, pero también me ha tocado estar de este lado del mundo occidental. Ahora puedo entender, pienso que fue muy bueno que a mí me tocara peregrinar cuando ya soy joven y estoy consciente, porque de esa forma me pude hacerlo de manera consciente, observando lo que estaba pasando. Mi primer viaje fue apenas hace tres años, el segundo el año pasado y creo que el segundo me marcó más, fue más fuerte para mí porque duramos más días en la cacería del jícuri y fue muy triste, una tristeza grupo, regresar en el primer día, regresar en la noche y pues no tener éxito en la recolección. Todos estábamos apagados, los maracames, los señores se preguntaban qué ofrenda no habíamos hecho bien, quién no se había confesado bien o por qué había pasado eso. Y bueno, al final de tres días pues logramos juntar lo que teníamos que llevar con nuestras familias, en la comunidad, para la gente que está esperando por nosotros, que está llenando para que nos vaya bien. Y a partir de ahí pues me preocupé y con todo el respeto empecé a preguntar a mis tías, a mis abuelos, si esto era normal que sucediera eso o si ellos habían visto cambios a través de los años y pues sí dijeron que solía pasar cuando no se entrega bien una ofenda, pero también ellos aceptaban que ahora pues es más difícil, que ellos estaban observando eso y pues para mí esas pláticas, comentarios pues fue fuerte para mí, porque como lo han compartido, lo compartieron mis compañeros o el maracame, el jícuri es el centro de nuestra cultura wixárika, entonces por eso como que me empecé a preocupar y yo vivo en Guadalajara, cuando regresé empecé a investigar más de esta planta, pues cómo crecía o cuánto tardaba, y fue sorprendente cuando empecé en los artículos científicos, descubrí que el jícuri necesita 10 años para poder llegar a su edad madura, entonces que su crecimiento es muy lento y fue más como más preocupante cuando también encontré información o me fui aprendiendo más de que no sólo los viraritari aprovechamos o usamos esta planta, que hay otros grupos que no son viraritari, que no son indígenas, que también usan esta planta y que también lo usan para en sus ceremonias o lo usan en sus medicinas, en sus pomadas y que hay problemas, como bien lo dice mi compañero, de empresas mineras, empresas nopaleras, jitomateras que están quitando no sólo el jícuri sino todo lo que hay en el desierto para poder poner sus invernaderos, entonces como que todo se juntó y me empecé a preocupar más, como virarica, como joven y me pregunté si esto… lo conocían los otros, los demás viraritari si tenían conocimiento de esto o yo qué podía hacer para que todos viéramos lo que estaba pasando en la situación actual del jícuri y fue así que empecé a buscar a otros compañeros viraritari, que no fueran viraritari, que tuvieran el mismo interés, misma preocupación y que estuvieran dispuestos a hacer algo por jícuri. Y con todo el respeto, sin ofender a la comunidad, me presenté en mi comunidad donde pertenezco, San Andrés Coamiata y acudí con las autoridades en una asamblea general, estaban 500, 600 comuneros y arriesgándome dije que quería trabajar esto y abrir diálogos donde pudiéramos compartir el conocimiento virarica y también conocer y abrirnos un poco al conocimiento occidental científico. Y después de dos horas, al final la gente, las autoridades me dieron el permiso, siempre y cuando lo trabajara de manera respetuosa y lo trabajara en la comunidad. Y fue así que con mi equipo, Hablemos Hikuri, se llama el equipo, subí en diciembre para platicar con los viraritari lo que estaban viendo, sobre todo como joven y para mis compañeros también que aprendiéramos más lo que era esto del Hikuri para nosotros los viraritari, para no olvidar nuestras tradiciones. Y también, como lo he dicho de manera respetuosa, fuimos platicando, estuvimos abordando tres temas, fuimos platicando de la biología, si ellos se habían preguntado de su crecimiento y algunos decían que era sorprendente también para ellos ver que sí, su crecimiento es lento, también que no conocían cómo reproducirlo y la información que nosotros compartíamos y que ellos nos compartían a nosotros, pues se fue enriqueciendo y entre todos fuimos buscando pues qué podemos hacer por el Hikuri. Y algunas autoridades o la misma gente, pues dijeron que en otra asamblea se planteara esta situación que enfrenta la planta y que la misma comunidad decidiera hacer algo, que trabajáramos el tema de la concientización, conocer más, aprender a cortarlo de manera adecuada y por qué y cómo aprender a rescatar la semilla para en algún futuro poder nosotros aportar en su reproducción, que devolver un poco lo que el maestro Hikuri nos ha dado a nosotros. Y es esa como, pues mi experiencia como joven, de qué forma, de manera respetuosa se puede combinar estos dos conocimientos, el virrarica con el occidental y que finalmente esto es por una planta que yo acepto que está en peligro de extinguirse, que ahora está pasando por situaciones muy, pues muy difíciles y que pues es tiempo y es hora ya de poder hacer algo y porque pues los virraritarios no imaginamos un futuro sin Hikuri. Una señora allá en San Andrés dijo, pues si no hay Hikuri, qué va a hacer de nosotros si no hay Hikuri, como que no lo aceptamos y eso es como lo que yo quería compartir. Muchas gracias licenciada Lisbeth Bonilla, creo que presentas una perspectiva muy importante, que quizás no se habla mucho, que es la misma concientización desde el pueblo wixárika y antes de seguir con la siguiente presentación, quería saber qué entonces, cuál es el estado de conocimiento que has visto tú en San Andrés en torno a la escasez del peyote. Ya cuando entablaste el diálogo, qué fue lo que viste en cuanto al conocimiento que tiene el pueblo desde San Andrés sobre lo que está sucediendo en Wirikikuta y la escasez del peyote, del Hikuri. Bueno, los mayores tienen una fuerte creencia de que el Hikuri nunca se va a perder, porque nunca ha pasado, que el Hikuri desaparece cuando no se hace bien una ofrenda, un sacrificio. Y cuando nosotros les preguntábamos, y has escuchado de que hay estas empresas, de que hay estos invernaderos, pues la mayoría no sabía, la mayoría no conocía y se empezaban a cuestionar, por ejemplo, les empezamos a platicar también si ellos sabían que había otros grupos también que consumían el Hikuri, y tampoco, pues para ellos, pues lo que sí saben es que el Hikuri es ilegal en México, que solo… y ellos pensaban que solo los virarietari podían usarlo, ¿no? Y bueno, pues no se tiene… de la información que yo descubrí y que mi equipo también fuimos encontrando, pues yo no lo sabía, entonces pues allá tampoco lo saben, allá nada más están en el conocimiento que se ha transmitido de generación en generación, pero ya no de este lado lo que está pasando, en lo legal, en las empresas, allá no se conoce. Y eso fue como mi propósito, pues llevar información, trabajar con la gente desde adentro, para que podamos, la comunidad, saber de esta situación, ya ellos decidirán si quieren hacer algo, porque ahora no lo pueden hacer, porque tal vez no tienen tanto conocimiento de lo que está pasando acá afuera, ellos solo se están involucrando por mantener las tradiciones, por mantener esta religión y muchos creen que no ha habido cambios, ¿no? Solo algunos que han tenido cargos y que han salido de la comunidad, han acudido a conferencias o a eventos, ellos ya conocen lo que está pasando y de hecho ellos son nuestros guías, ellos nos están acompañando porque lo aceptan y ellos saben cómo transmitirlo con la comunidad, por ejemplo, está con nosotros un señor que es nuestra guía, un señor que perteneció a la Unión de Jicareros, entonces él mientras estaba trabajando ahí pudo ver toda esta realidad y ahora él dice, reconoce y nos apoya a poder transmitirlo con las demás gentes y también esto de manera como, pues en Viharica y es un reto también para nosotros como jóvenes Viharitari, cómo transmitir un conocimiento científico al Viharica, ¿no? Pero tenemos el aval de la comunidad porque somos el equipo, hablemos de Jicure, somos jóvenes que estamos preocupados, también somos jóvenes de diferentes experiencias, hay un compañero biólogo de San Luis y que él, por ejemplo, con su conocimiento, domina el tema pero no lo podría transmitir a un guira, entonces primero yo tengo que entenderlo para poderlo contar en Viharica, así es como estamos trabajando, hemos iniciado y pues este proyecto, este equipo va a funcionar hasta donde quiera la comunidad, hasta donde lo desee y pues hasta ahora lo ha tomado bien la comunidad. Bien, vamos a pasar a continuación con nuestra compañera Aucue, Sofía, para que nos platique también en relación a sus experiencias vividas y principalmente porque ella ha trabajado pues con organizaciones Viharica respecto a la protección de este lugar sagrado que es Birikuta. Hola, muy buenos días, bueno mi nombre es Aucue, Sofía García Mijares en español y bueno, en este caso vengo representando al Consejo Regional Viharica por la defensa de Birikuta. Voy a dar un breve contexto, antes de comenzar a hablar acerca de esto. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en Rapa Villemeta, que es Chapala, el lago de Chapala más que nada, que es uno de los lugares sagrados para nosotros los birraritari. Y bueno, pues puse esta fotografía porque cuando se inició, bueno nuestro nacimiento, nuestra historia así dice, que cuando nació el mundo, pues vino una abuela que se llama Takutsinakabe, quien le dijo a un joven que se llamaba Batácame, que pues iba a entrar a la siguiente etapa, esta tierra. Entonces, le dijo que creara una especie de balsa o arca, no sé cómo podría decirlo y le dijo que llevara las semillas de diferentes frutos, comidas, árboles y otras plantas y se subiera a la balsa porque iba a comenzar una inundación para renovar este mundo. Entonces, pues así lo hizo, ahí estaba Takame, también le dijo que llevara una perra negra, que es la que está ahí al lado y ahí está Takutsinakabe, que es como nuestra máxima, digamos nuestra madre. Entonces, se supone que cuando ya acabó el diluvio, hubo un diluvio después de eso y acabó el diluvio, entonces Batácame llegó aquí, al lago de Chapala, específicamente llegó a la isla de los Alacranes, donde hay un árbol que se llama Rapa. Y entonces, a partir de ahí, pues se comenzó otra vez a formar el mundo. Él tenía sus semillas y entonces sembró y un día, ya cuando había sembrado las semillas y todo, estaba él coamiliando pues para hacer su milpa en ese terreno y ahí estaba pues la perra negra y Batácame se iba a trabajar todos los días al coamil. Entonces, un día regresó de trabajar y descubrió que había tortillas calientes en su cocina y dijo, pues a caray, pues quién habrá hecho estas tortillas, porque aquí no hay nadie más que yo. Y bueno, regresaba a su coamil y de repente su coamil, él estaba digamos que limpiando ahí y aparecía como si él nunca hubiera trabajado, aparecía otra vez así, pues normal, como si no hubiera trabajado. Y él decía, pues qué es lo que pasa. Y regresaba otra vez a su casa y pues se daba cuenta de que otra vez había tortillas calientes en su cocina. Y decía, pues qué está pasando. Entonces se puso a espiar y dijo, pues esto está muy raro. Se puso a espiar y cuando entró a la cocina la perra, se convirtió en una mujer, se convirtió en una mujer y ella era la que hacía las tortillas. Entonces Batácame lo que hizo fue recoger el cuero de la perra y lo tiró al fuego, para que esta mujer no volviera a ser un perro y se quedara así en su forma de mujer. Y es entonces que así es como nosotros nacemos, los birraritari. Bueno, pues la comunidad birrarica, algunos lo conocen, otros no. Somos conocidos como huicholes, desde tiempos inmemoriales, dijeron por ahí. Pero la palabra correcta es birraritari. Nosotros somos, bueno, estamos en la Sierra Madre Occidental. Nuestra comunidad, nuestra población es Abarca, Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas. Y somos aproximadamente 44 mil 788 habitantes hasta el 2010. Nosotros tenemos cinco lugares sagrados de los que ya hablaron mis compañeros. En el norte se encuentra Jaurra Manaca, Cerro Gordo, Durango. En el poniente se encuentra Jaramara, Isla del Rey, San Blas Nayarit. En el sur se encuentra Rapa Villeme, la isla de los Alacranes, es decir, aquí. En el centro se encuentra Tecata, en Santa Catarina, Cuescomatitlán. Y en el oriente se encuentra Viricuta, en el desierto de San Luis Potosí. Más o menos, son cinco puntos cardinales que conforman pues el ojo de Dios, que es sagrado para nosotros y que también el número cinco es sagrado para nosotros, porque hay cinco colores de maíz y eso va asociado con el jikuri también. Pues en este caso estamos hablando de pues el jikuri, su casa es Viricuta, es el lugar donde van los maracates, los jóvenes, las mujeres, los virraritaria a peregrinar, para hacer pues un diálogo con las deidades decimos, para también decidir qué es lo que va a pasar con nuestras comunidades espiritualmente, cómo vamos a ayudar a nuestras comunidades a que siga existiendo lo que es la cultura virrarica. Bueno, esta foto me gustó mucho porque aparece en el universo el jikuri. Para nosotros realmente, pues el jikuri es sagrado, más que de sus propiedades medicinales, más que sus propiedades alucinógenas, para nosotros es sagrado y de ahí emana nuestra vida, de ahí es de donde nosotros venimos, es como nuestro corazón, porque podemos comunicarnos con nuestras deidades, porque podemos tomar el rumbo de las cosas, porque podemos limpiarnos espiritualmente, curarnos como comunidad y conservar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra vestimenta, entre otras cosas. Ahí está un paisaje más o menos, como ustedes pueden ver, pues en esta parte es el Cerro del Quemado, abajo todo es el altiplano potosino que también es Viricuta, que realmente Viricuta no tiene un límite territorial como lo marcan. También hay un área natural protegida, en donde estas concesiones mineras de las que hablábamos hace un momento, están dentro del área natural protegida también, y pues todo comenzó en el año 2009, cuando la Secretaría de Economía pues dio 22 concesiones mineras a una empresa canadiense que se llama First Majestic Silver Corp. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta de que no eran nada más 22, había más concesiones y hasta ahorita son más de 78 concesiones mineras en Viricuta. Eso significa que es como el 70 por ciento del área natural protegida. Bueno, eso es lo que acabo de decir, también hay otras empresas mineras como es Revolution Resources, que es el Proyecto Universo se denomina, y la empresa Firisco de Carlos Slim, que también tiene concesiones mineras en ese lugar. Pues Viricuta, como lo decíamos, pues bueno ahí radica la deidad, que es el Venado Azul, que es Tamatsika Uyumari, que para nosotros es el jikuri mismo, que en la historia pues era nuestro hermano mayor, y que él se quedó a cuidar el oriente junto con el Padre Sol y el Padre Fuego, el Abuelo Fuego y que es donde nosotros actualmente hacemos pues las peregrinaciones, las ceremonias. Jaramara, que ya se los comentaba hace un momento, pues ahí está nuestra diosa del agua, que se habla mucho de que hay una parte también que es como una oscuridad y hay otra que es como la claridad, pero se encuentra dividido en el mar y es cuando a veces estás enfermo, estás del lado oscuro en el mar mismo o estás en el lado claro del mar mismo. Entonces, nosotros también llevamos ofrendas a estos lugares para que nos dé vida, porque el agua para nosotros es vida. Aquí está Rapa Villemeta, que es el sur, pues aquí ya lo expliqué, aquí se encuentra pues el sur, más que nada pues es donde llegó Tacuzinacabeo junto con Batacam, cuando se renovó el mundo. Bueno, pues en este caso vengo representando al Consejo Regional Virarica, el Consejo Regional Virarica está conformado por tres comunidades, que es San Sebastián Teponaguatlán, Ituspan de Bolaño, Santa Catarina, Cuescomatitlán, Jalisco y Bancos de Salipólito, Durango. El objetivo de esta organización es defender los lugares sagrados del pueblo virarica. Esta organización pues nació en el 2010, cuando acabamos de descubrir que había todas estas concesiones mineras en el lugar sagrado de Biricuta, las comunidades se juntaron para defender su lugar sagrado que es Biricuta, pero también, bueno, antes estábamos un poco más unidos. Lamentablemente, como en todas las luchas, pues al gobierno no le conviene que el pueblo esté unido, y ha causado varias divisiones entre nosotros, entre las comunidades, también con los ejidatarios, ha habido también difamaciones, ha habido amenazas también a todos los miembros que defienden esta causa. Después de que, bueno, en el 2010 se conformara este Consejo Regional Virarica, se hicieron una serie de movimientos para defender, y una de ellas fue mandar una carta al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, que era el que había otorgado, pues en sus exenios se otorgaron las concesiones mineras, y pues se le entregó una carta pidiéndole que cancelara estas concesiones, porque afectaba nuestro lugar sagrado de donde pertenecemos, como cultura, como pueblo virrarica y como etnia. Claro que no las canceló, verdad, hasta ahorita todavía seguimos ahí. Este también se le mandó una carta al presidente Enrique Peña Nieto, y no hemos tenido tampoco respuesta. Aparte de esto que hablábamos de Viricuta, también defendemos los lugares sagrados en otras partes, como es, nos unimos el pueblo virrarica y a través del Consejo Regional Virrarica por la Defensa de Viricuta, y el pueblo náyeri a través del Consejo Indígena Náyeri para defender el río San Pedro Iscatán, que también es el río de San Juan, donde se ubican también nuestros lugares sagrados, y pues en este lugar quieren hacer una presa hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Es la cuarta presa hidroeléctrica más grande que se haría en el estado de Nayarit, después del Cajón de Aguamilpa y de la Yesca, que también afectó nuestros lugares sagrados en su tiempo y que también se ignoró al pueblo virrarica. Aquí es en el río, pues este es el lugar sagrado de Keyachita, que se supone que es donde nuestra madre dejó su placenta, digamos, de donde nosotros también venimos los virraritari. Y Murratá también ahí está, está a un lado del río, es una piedra y es una piedra sagrada del pueblo virrarica, que también se vería afectado. Bueno, aquí tengo pues las exigencias que hacemos al Estado mexicano, este, la cancelación primeramente de las concesiones mineras, este, que se eleve a rango federal el área natural protegida, porque le daría un poco de más protección, entre comillas, porque sí tiene nombramientos, pero se ignoran sus nombramientos y todavía están concesionados. La protección y reconocimiento del Jardín Botánico de Biricuta como patrimonio cultural y natural de la humanidad ante la UNESCO. Se ponga en marcha los proyectos alternativos difendibles y ecológicos en pro de los habitantes del Jardín Botánico de Biricuta. También sacaron, bueno, durante todos estos años sacaron un boletín diciendo que los miembros del Consejo Regional Virrarica querían adueñarse del territorio de Biricuta. No queremos adueñarnos nosotros de nada, ni de ninguna tierra, porque para nosotros es sagrado. Entonces, aclarar eso, que no, nosotros no nos interesa despojar, si nos están despojando de nuestra cultura, porque nosotros vamos a hacer lo mismo, si es lo que estamos defendiendo, la vida. Entonces, también ahí, pues buscamos que una minera pues no es la solución al problema económico que enfrentan ahí en San Luis Potosí, que es un desierto, ¿no? que no es la solución, porque pues ya sabemos que las mineras utilizan mucha agua, contaminan mucha agua, utilizan cianuro para sus explotaciones, contaminan el agua, el aire y también traen enfermedades que un dinero, un sueldo no va a pagar nunca, jamás lo va a pagar, ¿no? Y bueno, también quiero hablar pues un poco del saqueo del jícuri. Nosotros como birraritario, pues lo utilizamos milenariamente para nuestras ceremonias, para nuestra vida y ahora, como lo comentaba mi compañera Lisbeth, pues ya no se encuentra, ¿no? pero no es solamente un problema cultural, es también social, ¿no? Porque en este caso, pues legalmente, pues a nosotros se nos permite su uso ceremonial, ¿no? Pero también hay agentes externos, como mucha gente que ustedes conocen, que va y saquea el jícuri y lo vende y lo usa como recreativo o medicinal, ¿no? Pero también eso nos afecta a nosotros como cultura, porque atenta contra nuestra existencia, contra nuestra comunicación con las deidades, ¿no? Hay ocasiones, como dice mi compañera, pues tardas días caminando, buscando el jícuri y no lo encuentras, ¿no? Eso nos afecta a nosotros culturalmente porque no cumplimos entonces con nuestras deidades, porque ellos, nosotros cumplimos pues para pedir la vida, ¿no? Y bueno, pues también mencionar pues que el jícuri está protegido, entre comillas, por la semarnat, pero no hemos visto que también se haga algo ya a nivel estatal para conservarlo, ¿no? Hay muchos saqueos, se lo llevan a otras partes del país, al extranjero, no sé cómo le hacen, ¿no? Pero también se trafica esta planta, ¿no? Y bueno, pues creo que sería un poco de todo, también decir pues que el juicio lo iniciaron, el juicio pues tuvimos que demandar al Estado mexicano en el año 2010 y se ganó un amparo en el año 2012 en el que se suspendía, más no se cancelaban las concesiones mineras y hasta ahorita seguimos en esta lucha legal en el que también hemos presentado las pruebas que nos exigen jurídicamente, el año pasado ya se entregaron varias pruebas, ahora este año también las hemos entregado y pues estamos nosotros, pues seguimos luchando pues para que se nos reconozca y se nos respete lo que es el jícuri y también se respete Viricuta, se respete a las personas que viven en Viricuta, que ellos desde siempre han tenido contacto con la cultura, que saben que nosotros caminamos esos lugares, ¿no? y que sin embargo cuando vamos a presentar una prueba con el juez, que tienes que llevar al juez a caminar por los lugares sagrados y dicen que no, que no es cierto, que es mentira que ahí está el altar sagrado, que es mentira que esos lugares son sagrados, ¿cómo va a ser eso, no? es una ofensa para nosotros y pues no vamos a permitir que pues la mina destruya nuestro lugar sagrado, más que nada. Muchas gracias. Bien, pues ya escuchamos esta otra parte respecto a la lucha social que ha emprendido el pueblo wixárika a lo largo de estos años, a través de organizaciones no gubernamentales por así decirlo y que han luchado en defensa del territorio sagrado. Y bueno, quiero plantear yo también un punto de vista quizás personal, personal lo digo como integrante del pueblo wixárika y también desde el punto de vista legal, legal lo digo porque soy abogado indígena, abogado wixárika y quiero empezar con un pensamiento de hace algunos años, en una conversación con un maracame y un abuelo, en el que yo cuestionaba y preguntaba sobre la importancia que es el hikuri, el peyote para nosotros. Entre otras cosas, me platicaban efectivamente lo que ya comentaban aquí mis compañeros, de cómo nuestra cosmovisión tiene esa relación con los lugares sagrados, con los puntos cardinales y primordialmente con esta planta sagrada. Pero luego entonces, hay un punto que me llamó mucho la atención, en el que me decían, y coincidían ambos, es que el peyote, el hikuri, no precisamente es en sí nuestra cosmovisión o no es en sí, simplemente el hikuri al hablar de nuestra relación con nuestra cosmovisión. No, el hikuri lo es todo. ¿Qué lo es todo? Me refiero a nuestro hábitat, a nuestro territorio, a nuestros recursos naturales, a nuestra forma de vestir, a nuestra forma de hablar, todo este conjunto se relaciona con nuestra cosmovisión. Entonces, palabras más, palabras menos, decían, es que no podemos hablar nada más del hikuri al hablar de nuestra cultura, al hablar de nuestras tradiciones, al hablar de nuestra cosmovisión. Si vas a hablar del hikuri, si vas a hablar de nuestras creencias, tienes que hablar del todo. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, me fui creando ese concepto, efectivamente ese concepto de que cuando hablamos del hikuri no estamos hablando nada más de la planta sagrada, estamos hablando de un todo, estamos hablando de una cosmovisión entera del pueblo wixárika. Y bueno, yo al menos me fui formando desde esa perspectiva, desde esa perspectiva como integrante de un pueblo wixárika. Y bueno, como lo comentaba, a lo largo de los años, yo me he dado cuenta de esta lucha social que ha emprendido el pueblo wixárika. A lo mejor, en lo personal, no directamente he participado en esa parte, pero indirectamente estoy al tanto, al pendiente de cómo va este proceso, ¿verdad?, este proceso de la lucha social. Pero lo interesante es de que, bueno, si yo soy abogado indígena, si yo soy quien ha estudiado las leyes, pues bueno, de alguna manera tengo que incidir, tengo que conocer de qué manera mis conocimientos pueden ayudar a mi pueblo. Entonces, bueno, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, o desde cómo está integrado el sistema jurídico en México y cómo ha incidido en el respeto de lo que es, ahora sí que yo lo voy a llamar nuestro territorio, que es el todo, pues bueno, te pones a cuestionar, te pones a criticar, te pones a analizar, te pones a analizar qué tanto hemos hecho, qué tanto ha hecho el Estado, qué tanto han hecho las instituciones, que tanto hemos hecho nosotros como pueblo huirárica, respecto a la protección de todo este territorio, que como le digo, es el todo, es el complemento. Entonces, al hablar ahora de este tema tan importante que es la planta sagrada, pues efectivamente te pones a pensar, posiblemente desde el punto de vista no indígena, pudiéramos decir, bueno, es que hay intereses, intereses de por medio en el que pudiéramos decir, bueno, la planta sagrada ya no nada más es utilizada en el pueblo huirárica, la planta sagrada también ya es utilizada en otras religiones, en otros grupos, en otras sectas o simplemente como ya lo comentaban por intereses del comercio, del mercantilismo, pues entonces te pones a pensar y a cuestionar. Y bueno, yo a lo que he estudiado, efectivamente, en el caso de la Ley General de Salud, la Ley General de Salud establece que el hongo llamado peyote es una planta psicotrópica y que está penado por la misma ley y por el propio Código Penal Federal. Es decir, que toda aquella persona que posea, que transporte, que trafique, que suministre, está penado. Y en un tiempo, en un tiempo determinado, el mismo Código Penal establecía que la sanción para quienes del mismo modo hicieran uso en los términos que establecía el mismo Código. Pero que más sin embargo, no recuerdo en qué año, se hizo una reforma exceptuando esta sanción, exceptuando esta sanción al pueblo wixárika, ahí dice el Código Penal, es muy claro en un párrafo, se exceptúa a quienes por prácticas de cuestiones o manifestaciones culturales, es decir, en pocas palabras, no serán sancionados. Y lo digo también desde mi práctica como litigante, de mi práctica como parte de este ambiente jurídico, pues me daba cuenta de cómo muchas personas eran detenidos en el trayecto este de Biricuta hacia los diversos estados, de cómo compañeros míos, como hermanos míos, eran detenidos y procesados, procesados por este, porque era un delito, es un delito. Entonces, pero que más sin embargo, ya a raíz de la reforma que les comento, donde se exceptúa esta sanción al pueblo wixárika, bueno pues, aún así eran detenidos, pero que más sin embargo, en el proceso hacíamos valer esta excepción. Él pertenece al pueblo wixárika y por tanto no puede ser sancionado. Y bueno, muchas vivencias de esas. Y que bueno, a raíz de todo esto, uno se pone a pensar qué podemos hacer para poder, ahora sí que por un lado, proteger y por el otro lado, que no se sigan con este tipo de prácticas. Bueno, hay una unión entre la lucha social, que ya comentaban lo que han hecho las organizaciones, pero por el otro lado también la lucha jurídica legal, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que falta o qué es lo que se debe hacer. Ha habido mucha diversidad de opiniones, diversidad de propuestas en relación a esto. Y que bueno, más sin embargo, ya lo comentaban, ha habido… por esa diversidad de opiniones ha habido malos entendidos, ha habido hasta… me ha tocado conocer y saber de enfrentamientos entre los interesados, porque bueno, pues realmente es un tema a lo mejor que tiene que manifestarse de esa manera, pero que más sin embargo, el pueblo jurídico quizás, como lo decían, no lo podemos ver así, sino que al contrario, el territorio sagrado que es Viricuta, lo es un todo y que es parte de nuestra vida, ya lo decían, es parte de nuestra vida, nuestra cosmovisión. Sin él, sin el territorio no somos nada, sin el territorio pues no hay identidad, no hay lenguas, no hay costumbres, no hay creencias. Entonces, todo esto va englobado. Por otro lado, el Estado mexicano, hablando de términos del sistema jurídico, está sometido a una jurisdicción que es el sistema interamericano. Actualmente hemos hablado o escuchado hablar de los derechos humanos, que está en boga en la actualidad, a raíz de la reforma que se hizo constitucional en el 2011, no sé si algunos que entiendan y conozcan del tema, han escuchado. Los derechos humanos vienen a raíz de que el Estado mexicano se sometió a esta jurisdicción, es decir, Estado mexicano, si tú estás firmando y ratificando tratados en materia de derechos humanos, tienes que someterte al mismo y tienes que respetarlo y sobre todo tienes que reconocerlo en la Constitución, en la Constitución que es de tu país. Efectivamente, como ya lo digo, en el 2011 se reconocen los derechos humanos y a partir de ahí dicen, ¿qué dice el artículo primero de la Constitución? Las autoridades de todos los niveles, tanto judicial, ejecutivo y legislativo, aquellos quienes hacen leyes, tienen que velar por esos derechos humanos y principalmente hay un principio que se estableció, que habla del principio pro persona, pro homin. Es decir, este principio nos habla de que todas estas autoridades tienen que velar por la ley que más le favorezca a las personas. Es decir, si a mí una ley, posiblemente estatal, posiblemente la propia Constitución, o ya hablando de tratados internacionales, me favorece, tiene que aplicarlo, tiene que aplicarlo, es una obligación constitucional aplicarlo para toda persona, la que más le favorezca. Entonces, bueno, yo he escuchado hablar, bueno, ¿qué ley puede favorecer para poder seguir con la protección de nuestro territorio, de nuestros lugares sagrados, de las plantas sagradas, de todas estas, podría decirlo yo, injusticias que pasamos los pueblos, el pueblo wixárika? Bueno, es que realmente, desde mi punto de vista, no se necesitan más leyes, no se necesitan más leyes, se necesita hacer valer lo que ya está, lo que ya está y desde esta perspectiva de los derechos humanos, bueno, vamos trabajando, vamos trabajando más en relación a esto. ¿Qué podemos hacer para que realmente se respeten los derechos humanos? Hay un punto que quiero recalcar y que lo comentaba Aucue hace rato, en relación a los territorios, es que los territorios sagrados del pueblo wixárika, no precisamente tiene que ver con el asentamiento físico, los territorios no nada más tienen que, sino que, de hecho, el sistema interamericano, a través de sus derechos humanos, reconoce que son también aquellos que ancestralmente han accedido o quienes aquellos territorios fueron despojados antes, durante y después de la conquista. Entonces, fíjense qué importante y qué interesante conocer estos temas. Entonces, a partir de todo este conocimiento y de todo este balaje respecto de los derechos humanos, podemos quizás incidir en diversas formas, obviamente respetándose unos a los otros, unos a los otros, ¿verdad?, como personas, como individuos. y pues bueno, realmente pudiera platicar mucho más, mucho más respecto a este tema, pero a grandes rasgos es mi opinión que yo quiero compartir y que quizás podamos compartir en otros escenarios o igual aquí mismo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ah, perfecto. Voy a hacer una pregunta más aquí a un ponente y luego lo vamos a abrir al público. Quería preguntarle, ahora que hemos visto un panorama cultural, histórico, también me interesa preguntar, Matsiwa, usted ha tenido experiencia viendo cómo el jikuri, obviamente se utiliza dentro del pueblo wixárika, pero también ha tenido experiencia viendo cómo el jikuri se ha utilizado por otros grupos y quisiera saber si tiene algún comentario sobre algunas diferencias o paralelos o cómo ve, porque somos un grupo intercultural aquí, cuál es la diferencia que está habiendo entre los diferentes usos del jikuri. Bueno, bueno, en el jikuri y bueno, que solo me cuenta allí que se llama Bernardo Colablanca, que ellos vinieron allí a Tiranita, Mazatlán, que se llama, y entonces allí como Tamancao Yumari y vinieron y llegaron allí a Huiricuta y subieron allá en el quemado. Entonces, cuando salió el sole, cuando rayó, ella lo recibió y el padre sole, entonces ella lo recibió, ella lo mandó otra vez atrás allí a Huiricuta, que allí se quedó. Entonces, en el cuello de la cauyumari, venado, ella dice que allí salió esa medicina y que por eso siempre allí es, como por ejemplo allí, solamente allí también hay jikuri, allí el que se llama Laredo en Estados Unidos, pero no es igual, pero solamente allá en Huiricuta es lo más importante allí. Ellos siempre lo que usan allá como en Estados Unidos, allí a Laredo, y también que se llama ahí Santa Catarina de Monterrey, allí lo sacan. Y entonces allí, pero allí Huiricuta, allí Rumpo de Guanega, y luego allí San Antonio Coronado por esos lugares, como ella que está, como a la cuenta está privada, ese es más importante. Entonces, el peyote que se encuentra del otro lado de la frontera, ¿cómo es diferente? ¿Es tamaño? ¿Es el efecto? ¿O cuál sería la diferencia? Bueno, ese es igual, pero como siempre, pero como ese… bueno, yo lo han calado todo, pero no es como… sí da sabor, así como… siempre como son margosos, pero a mí no me siento nada, solamente allí de Huiricuta, eso es más lo que me gusta, porque como… por ejemplo, ella lo que me enseñó, lo que me enseñó la histórica, como lo que hace ratito, lo que yo digo, del 1963, entonces yo comí, entonces ella historio, entonces toda la noche, yo como me caí, entonces toda la noche, entonces ella me enseñaron cómo nació el mundo, cómo nació el padre Sol y el venado, bueno, es que se ha traído muchas cosas. Gracias. Bueno, quisiera abrirlo al público, no sé si primero algunos compañeros huiraritari que están aquí en el público, si quisieran dar algún comentario, hacer alguna pregunta, porque quiero considerar que también estamos bien acompañados. Que vengan aquí. El que quiere hacer alguna pregunta puede venir aquí, yo voy a estar segurando el micrófono y puede decir su nombre y hacer la pregunta. Entonces, que se animen. Bueno, decir su nombre, por favor. Macario Matías Carrillo. Mi nombre es Macario Matías Carrillo, y por aparte de nombre de huichol, me llamo Ritácame. ¿Y su comentario, su pregunta? Soy de la comunidad de Potería de la Palmita, municipio de Nayar, estado de Nayarit, aquí por la, sobre la presa CH Huamilpa. Mi comentario referente al peyote. ¿Cuál es el comentario? Yo seguro. Ok. Bien, gracias a todos y a todas presentes. Mi participación es para agradecerles a todos. Y, pues ya les comentaban aquí los compañeros de la Mesa del Presidio, y con el permiso de ellos y de todos. Este, para mí en primer lugar, pues es algo que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros abuelos, que nosotros hemos aprendido por ellos el conocimiento, toda la sabiduría. No hay escritura, sino que esto se transmite en viva voz, lo que es parte de la cultura. Pero algo que a mí me parece más importante, es el agradecimiento al pueblo, a los ejidos, a los municipios, que se encuentran allá en Real de Catorce, en Miricuta. Porque ese lugar, no es territorio de nosotros, es territorio de otros ejidos, comunidades, y municipios. Gracias a ellos también, que nos han dejado el paso, el permiso, para llegar al lugar, donde nosotros vamos a dejar nuestras ofrendas, que hasta ahorita, pues no nos han bloqueado los pasos, sino que el permiso está permitido, pero son los primeros agradecimientos a ellos, porque ellos son los dueños de los terrenos. Entonces nosotros, a veces nos pasamos, sin permiso, pero como digo, ellos no, no nos han dicho nada. Pero para cualquier cosa, pues también no nomás estamos los tucholes, que usamos la planta medicinal. En el estado de Nayarit, hay otros hermanos indígenas, que también lo usan, en su ceremonia, que son los coras, nayares, los tepehuanos, que también hacen su peregrinación a Real de Catorce, en Miricuta. Para cualquier cosa, deben de ser también consultados ellos, y en sus propias comunidades, así también como el pueblo virrario que yo exigiría, una consulta de esta, en el pueblo, pueblo irárica, donde puedan acudir los cuatro, tres estados, aparte de los demás. Aparte de nosotros, hay otros indígenas, que también deben de tomar, ser tomados en cuenta. Para cualquier cosa, están también los propios ejidatarios, que ya les mencioné, ellos tienen también la palabra, en voz y voto, porque ellos son dueños de los terrenos. Entonces, yo eso exigiría, una propia asamblea, consulta con el pueblo virrario, en su territorio, igual, con los ejidatarios de, en el Real de Catorce, también, que ellos hablen, que ellos digan, cuál es el beneficio que ellos han tenido, o cuál es la inconformidad, igual que nosotros. Entonces, esta asamblea, me parece muy importante, aquí no podemos definir nada, porque nosotros, la presencia de nosotros es minoría. Entonces, pues, yo eso es nada más mi, mi participación, y lo estoy diciendo, porque aquí se encuentran las personas representantes de los ejidos del Real de Catorce, de Viricutas. Gracias. Aplausos. 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 Buenas. Yo, yo, yo. Ok. Que aco, Nehuama, Weirra, Altare, muy buenos días a todos, este, asistentes a este evento tan importante, que hoy se celebra aquí en Ajijic. Mi nombre es Paritemay, en Huirra, y en español Francisco González de la Cruz. Soy de Durango, presidente de la Unión Huirrarica, de Centros Ceremoniales Jalisco, Durango y Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí. Es un tema tan importante que se está tocando en relación a este encuentro, este congreso, este foro, donde asisten muchísima gente de diferentes lugares del mundo. Bueno, agradezco a la gente que nos permiten estar aquí con ustedes, aunque no fuimos invitados oficialmente, pero bueno, el tema nos interesa, creo que para eso estamos aquí. Nosotros, como Unión Huirrarica de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, tenemos un compromiso hacia los, al pueblo huirrarica, que estamos encargados de ver y de cuidar y de proteger los sitios sagrados más importantes del pueblo huirrarica, que es Cerro Gordo, que está en Durango, Huiricuta, que está en San Luis Potosí, Rapa Huillémeta, que está aquí en Chapala, San Blas, que está en Nayarit y Teacata, que está en el centro, centro de los cinco puntos cardinales que están en Jalisco. Para nosotros es muy importante seguir conservando estos sitios sagrados que desde tiempos ancestrales se ha venido cuidando por nuestros antepasados, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos y bueno, nosotros seguimos conservando ese legado que nos dejaron ellos y que por muchos años han cuidado y que nosotros seguiremos cuidando y seguiremos defendiendo que se sigan conservando nuestros sitios sagrados. Para nosotros es, las plantas, las plantas que nosotros le nombramos sagrados, para nosotros tienen una gran importancia, porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición y es parte de nuestro mismo ser, porque el híkuri que hace cuenta es nuestro corazón, si sacan el híkuri de Huiricuta, hace cuenta que sacan el corazón de los Huiraritari, ya no existiríamos nosotros, por eso lo cuidamos tanto y lo defendemos tanto y lo vamos a seguir defendiendo, aquí en cualquier parte que sea, lo vamos a seguir defendiendo y cuidando. A nosotros nos da mucha tristeza de que gente que no le sirva para una ceremonia, simplemente lo utiliza para uso personal, saque por toneladas, por toneladas, por camiones de híkuri hacia otros países. Nosotros tenemos un consejo de administración en Huiricuta, que precisamente se está viendo de que ya no se va a permitir que gente de otros lados saquen el peyote, porque efectivamente se está acabando, en pocos años no hablamos de muchos, de unos 20 años, creo que ya no va a existir el peyote. Nosotros estamos muy al pendiente y sabemos que se busca la legalización de nuestra planta sagrada, híkuri, nosotros se lo defenderemos, no estamos de acuerdo que se legalice y si se pasara eso, la Unión Huirarica de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, se buscará un amparo para que no proceda ese procedimiento. rechazamos categóricamente de que nuestra planta se legalice, es una planta sagrada para el pueblo huirarica, para su ceremonia, para su conocimiento. Entonces, nosotros siempre estaremos a la vanguardia del híkuri, que es nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, como parte de la organización, yo quiero decir que como organizador de eventos, el mayor reto es intentar ser lo más inclusivo posible y hacemos lo mejor. Lo que yo espero es que nos vaya muy bien y que este congreso sea un gran éxito, que va a llamar mucha atención y causar mucho impacto. Luego vamos a tener mucha financiación y vamos a hacer un segundo encuentro doble de mejor, igualmente gratuito y con más inclusividad, más días, más pueblos, más voces y más variedad. Agradezco mucho, la palabra está abierta, tenemos un poquito más de tiempo de debate. El que gusta venir, sí, puedes venir. ¿Me permites un minuto? Luego le paso a usted. Ella se presenta, es de Inglaterra, se llama Alex. Y dice que habla en nombre de una comunidad internacional porque el peyote realmente ya salió de México. Y está preocupada con los usos éticos y sostenibles del peyote como una persona extranjera. Está interesada en esta discusión para ver cómo se les puede utilizar de la mejor manera. Porque se usa ceremonialmente, pero mucha gente ya va manejando hacia el Real de Catorce, lo recoge y se los lleva. Y también sé que, aunque la mayoría de los peyoteros tienen muy buenas intenciones, a veces el dinero puede ser bastante entusiasmado. Entonces, estoy preguntando, ¿hay una lista de recursos sobre cómo harvesterse esta medicina, si vas a ir a hacerlo en tu propio? ¿Hay una lista de practicantes que sabemos que están usando las mejores prácticas para la sustentabilidad de esta medicina? Entonces, ella entiende que en muchos casos hay una utilización que de por medio se mete el dinero y también no se cosecha bien el peyote. Y entonces, ella pregunta si hay algunos consejos prácticos de buenas prácticas, de mejores maneras de cosechar el peyote o por dónde buscar el que tiene interés, por dónde buscar, consumir el peyote y con eso yo creo que el que guste de la mesa, contestar. Bien, yo quisiera dar, por la pregunta que hace aquí la compañera, recomendarles, por ahí estamos escuchando que están sacando toneladas de peyote, pues ellos usan maquinaria pesada para cargar y no lo hacen así de manera… para conservar nuestro peyote, nosotros no sacamos toda la raíz completa, toda la raíz completa no lo sacamos, nomás cortamos la mitad del peyote, porque… o sea que dejamos la raíz ahí, nomás cortamos la parte de arriba, porque de allí retonga los demás peyotes, porque al sacar todo, 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 con todo y raíz, pues obviamente no queda nada. Y recomendarles a aquellas personas que sacan todas las raíces, pues no va a quedar nada, recomendarles que… hay que cortarlos… por ejemplo, traen así de… las raíces están de largos, hay que cortarlos, hay que cortarles casi la mitad y dejar la parte de abajo como raíz para que retonga, eso es lo que están preguntando por allí, este nomás. Bueno, pues más que nada quisiera aclarar un poco, yo creo que… no sé cómo se encuentran ustedes, pero creo que cada uno de nosotros, los virraritari, hablamos por lo que hacemos y por lo que representamos. Las visiones del pueblo virrarica, pues son de diferentes posiciones, solamente para no generalizar en lo que estamos comentando. El Consejo Regional Virrarica por la Defensa de Viricuta, pues ha sido… pues quien ha llevado la batuta en el marco legal por la Defensa de Viricuta y solamente aclarar, pues que nosotros no… nos dedicamos solamente a defender, que nosotros no hablamos ningún proyecto, ninguna cosa, solamente defendemos el lugar sagrado de Viricuta y sus plantas endémicas, como lo es el jícuri y otras plantas que hay ahí, asimismo pues el hábitat de los animales, como es también pues la casa del águila, que está representado en nuestra bandera mexicana y pues también defendemos lo que es la cultura y la razón que tiene el pueblo virrarica para seguir existiendo, respetamos a los ejidatarios, respetamos sus posturas también, pero pues también nosotros defendemos lo que es la parte cultural. Yo creo que son diversas visiones, todos tenemos… pues podemos aportar a la conservación de Viricuta desde diferentes ángulos, pero solamente para aclarar pues que, por ejemplo, pues el Consejo está conformado de tres comunidades y algunas otras que también nos apoyan, algunos otros pueblos también que apoyamos y ellos nos apoyan a nosotros también, pero no generalizamos que es una visión de todo el pueblo virrarica. Gracias. A mí si me preguntan cómo consumir de manera adecuada un jícuri, yo no tendría respuesta, al menos los jicareros o mis tíos nunca me han enseñado, tienes que hacerlo así, así. Yo le he aprendido más el significado que le damos al jícuri, no sólo cuando lo consumes, sino cuando peregrinas, cuando vas a visitarlo allá, el grupo se une y ahí entiendes el sentido de ir a Viricuta, el sentido de cortarlo, no por todo, pues en mi caso por todos los aprendizajes que llevo como virrarica, desde niña estuve familiarizado con el jícuri y entonces ya como en automático, no, cuando yo por primera vez corté un jícuri, lo hice de manera respetuosa, lo hice al consumirlo de manera respetuosa, porque me nació por toda mi historia. En una plática con un muchacho que no es virrarica, me estaba preguntando que cuánto llegaba a consumir como una competencia, pues yo me ofendí cuando me dijo que él podía llegar a consumir 15, entonces yo lo que tengo de estar conviviendo con mi cultura, ni siquiera he llegado a consumir tanto y creo que es algo que los virraritari, pues por lo que significa la planta, pues lo respetamos, igual vamos y colectamos varios, pero no es para nosotros, es para compartirlo en la comunidad. En realidad, lo que sacan otros grupos, creo que ni siquiera se compara a lo que nosotros traemos de allá, entonces de cómo consumirlo adecuadamente, yo no podría dar una recomendación a los demás. Muy buenos días a todos, el público que nos acompañan aquí, qué bueno que también dentro de este evento, lo estoy acompañando voluntariamente, yo pertenezco también de una organización, la Unión Virrálica, yo soy perteneciente del ejido, del ejido mero de la presa de Guamilpa, vengo de allá, yo radico normalmente, soy pescador, aún sin embargo, toda la gente de la sierra, esta es la que estamos atendiendo de los tres pueblos grandes, Zacateca y San Luis Potosí, una parte de la conservación del hikuri. De manera muy breve, les quiero preguntar, con este evento que tenemos, yo 2011 estuve en la georreferenciación de San Luis Potosí, de los sitios sagrados, estuve participando y sé bien dónde, hasta dónde llega el área protegida. Y por otro lado, aquí están mis compañeros abogados, les quiero hacer pregunta, aquí tal vez algunos son abogados también ustedes, que nos ayudemos por esta razón. 2012, 2013, agarraron unos hermanos míos de aquí de Nayarit, pero a base que los manipularon a esa gente, los maracate de otros países, y los permisos que damos nosotros, la guía para el tránsito y para el traslado del peyote, pero aún no mucho. Pero sí, por cierto, que sean indígenas, no que se disfracen los mestizos o en otros países como nosotros. Ahora la pregunta de mis abogados que se encuentran por aquí, yo en ese tiempo estuve hablando en la PGR de San Luis Potosí, que qué hay que hacer con ese decomiso que hacen, porque en ese tiempo decomisaron 300 kilos, que decomisaron los de la PGR de San Luis Potosí, y nosotros no llegamos a tiempo, ya lo habían quemado. Yo presenté una solicitud ante la PGR que ese decomiso que se hiciera, que se llevara en el altiplano para replantar. Entonces, donde no se me aceptó la PGR, como es ahorita que lo están comentando, que es droga, entonces, para nosotros no es droga, es planta sagrada. Por cierto, ya lo comentaron muchos compañeros, la problemática que se tiene y por qué es ICUL, para qué no sirve, ya lo explicaron. Ahora, qué hay que hacer con este cuando se decomisa, si son bortanheladas, hemos visto nosotros en camionetas, tres camionetas y más tres camiones grandes. Hemos visto y tenemos evidencias, aquí están los compañeros también del altiplano, que también saben bien, como decía el compañero, maquinaria pesada, en camionetas lo llevan, pero en cartones o en jabas. Entonces, por ese lado lo transportan, tendrán esa gente permiso para el traslado y por qué no hay quien lo detenga. Como decían los compañeros, habrán por medio de billete y ya se trasladan en otros países. si a nosotros cuando nos agarran por un peyote, ya nos están investigando, óyeme, pero pues nosotros somos fiesteros, tenemos que hacer fiestas. Al menos yo nunca he traído mucho a lo que yo consuma durante mis fiestas, mínimo que he traído veinte, pero para cinco fiestas que hacemos cada año. y por ese lado yo les pregunto, nos ponemos de acuerdos o una de dos cómo nos ponemos de acuerdo, que se vaya decomisando, que se vaya quemando o que se siga igual. El día de mañana ya no se va a tener nada el peyote en Real de 14. Ahora, pues yo pienso que ahora es bueno de quedarnos como acuerdos. No sé, los compañeros que aquí se encuentran los Viraritari, pues también nos podemos ayudarnos y platicar y hablar con, no sé, a dónde corresponda, más arriba de la ley o con el presidente de la presidencia de la república llegar a un acuerdo, no sé hasta dónde, pero sí. Entonces, es lo único que yo les quería decir. Gracias. Vamos a, tenemos solamente quince minutos, entonces, yo voy a dejar que se hagan algunos comentarios más y al final cada uno puede quizás hablar un poquito, pero ahora ya está la joven, un minuto, estamos también para los estudiantes, es para todos, vamos a intentar hacer lo mejor. Les voy a pedir nada más que hagan un comentario muy breve, porque ya solo nos quedan quince minutos y que vengan varios y hagan sus comentarios y se pongan en una cola aquí para no estar así muy difícil para mí. y usted puede venir aquí después de ella y usted y los que se separen ahí y perdón, porque a mí me gustan estos temas, yo seguiría dos, tres, cuatro, cinco días, ¿no? Buenos días, supongo que a la mayoría que están aquí les interesa esta planta endémica de nuestro país, lo Fufora Williamsi, y yo también creo que como mexicanos podemos defender la planta y colaborar con esta cultura wixárika, porque es parte de nosotros, es parte de nuestras raíces y ellos tienen su cosmovisión y a partir de eso nosotros respetarlo y es muy triste que yo en mi experiencia darme cuenta visitar a D14 y muchas personas van y buscan acceder a la planta, quizá porque buscan saber cosas o trascender o buscar su espiritualidad, pero la mayoría solo lo hacen por actividad recreativa, no le tiene un respeto, no hay una guía, no se combina alcohol, no tiene nada de respeto, entonces yo creo que también transmitir el mensaje y concientizar a las personas que nos rodean nos ayuda a crear menos impacto negativo a la planta sagrada y este bueno, ya solo por último, pues que es una planta muy importante y que ojalá y ustedes lo comparten también con su debido respeto y que también los extranjeros no paguen tantísimo dinero por consumirlo, porque yo me doy cuenta que también los extranjeros hacen eso, pagan fuertes cantidades para consumirlo, entonces yo espero que puedan también ustedes sembrar su semillita para que esto disminuya y la planta no se extinga. Gracias. Bueno, mi nombre es Juan Reyes Hernández del municipio de Charca, San Luis Potosí, soy parte del Consejo de Administración de la Ruta Sagrada Huiricuta y bueno, quiero hacer una aclaración respecto a lo que ya comentaban, que si hay un riesgo y un peligro de extinción del jícuri, pero no es por las empresas mineras ni por las empresas agroindustriales, el peligro está en el saqueo permanente que se viene dando de hace años por extranjeros y que se han hecho acompañar de algunos huiraricas de aquí del Estado de Jalisco para que no los detenga el gobierno federal o las autoridades federales. Entonces, nosotros más que ustedes estamos preocupados aunque no usamos el jícuri, pero sí me preocupa a mí porque yo desde muy niño hemos convivido con su pueblo, yo soy originario de la presa Santa Getrúe donde es un campamento permanente para la recolección del peyote y aquí traigo actas del 2004 y 2005 porque he venido siguiendo muy de cerca esto, donde hay acuerdos que no los han respetado ni ustedes mismos ni sus autoridades ni las autoridades federales, municipales ni ejidales. Yo creo que tenemos que tener más respeto por la cultura de ustedes porque yo quiero decirles que me preocupa que le estén dando entrada o apoyo para el uso del peyote a etnias extranjeras y descuidar la etnia, las etnias que nosotros con las que contamos aquí en México. Les quiero pedir el favor que hagamos un frente común y que no nos estemos culpando unos a otros sino que busquemos soluciones para tener en paz los usos y costumbres de cada pueblo como se ha llevado hasta ahorita. No que nos estemos culpando que porque las empresas mineras, que porque los agroindustriales pero sí hay una culpa muy clara que es la extracción indiscriminada del peyote y con todo y raíza la llevan los extranjeros porque tenemos información que hay viveros en el extranjero donde tienen hasta los letreros de que dice compre su peyote del altiplano potosino. Entonces no es justo que ustedes mismos se están atentando contra su cultura y contra su gente. Gracias. Mi nombre es Juan Tonatiuh Velázquez Mendoza vengo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí soy diseñador urbano y del paisaje y estoy haciendo la investigación de la creación de la Primer Reserva Biocultural de México con el tema de Viricuta y solamente quiero decir dos cosas importantes. Una, efectivamente sí hay un saqueo en este caso hay una red abiertamente lo puedo decir de narcotráfico a una moderada escala y efectivamente se está saqueando la planta el cacto se saca principalmente por la raíz y pues se está haciendo un proceso de esta manera se hace mucho más en masa o sea si solamente se corta la cabeza es menor la cantidad pero si se saca con toda la raíz se procesa se hace polvo y se puede vender en masa efectivamente se está vendiendo directamente a España y a Europa y sabemos también de una red fuerte hacia Sudamérica entonces nada más cabe mencionar eso el día de mañana a las siete de la tarde vamos a estar presentando esos temas para los que quieran conocer un poco más y bueno pues a las siete ya terminó la conferencia cinco y media ¿verdad? cinco y media gracias muy buenas muy buenas tardes honorable congreso y representantes de la mesa directiva mi nombre es Clemente Vigil Guevara presidente de la unión de ejidos agraristas del altiplano norte en el estado de San Luis Potosí mire ya pues bueno todos estamos tratando el tema sobre el peyote y realmente nosotros vemos con mucha tristeza que es una planta tan sagrada y tan útil para todos ustedes los huicholes que realmente vemos que ya se les está acabando porque más antes había donde quiera y ahora ya no ahora hay que buscarlo porque ya no lo encontramos entonces mire aquí nos ha faltado una cosa muy importante de que váyanos de la mano todos unidos tanto campesinos como huicholes porque miren aquí por ejemplo nosotros somos los campesinos ejidatarios que somos propietarios de las tierras porque aquí tenemos los documentos entonces bueno mire y sobre eso ustedes tienen un derecho que nosotros respetemos mucho pero tienen un derecho espiritual para que usen su planta sagrada cuando ustedes lo requieran pero para esto necesitamos estar unidos y yo me parece como que no hay una unión muy efectiva porque si estamos unidos con algunos huicholes pero no con todos y esos grandes saqueados de peyote que se hacen es de acuerdo con algunos huicholes que tenemos algunos nombres que dicen que son de San Andrés y otros por allí de Jalisco entonces miren esa es la unión que nos faltaría que ustedes como huicholes recomienden a sus huicholes que no se hagan al lado de extranjeros que son los que se llevan nuestro peyote y entonces bueno miren nosotros traigo aquí otro documento porque pertenecemos a un área natural protegida y este documento dice que las reglas debemos de ponerlas los ejidatarios nosotros no hemos querido ponerles reglas porque queremos ir de la mano con ustedes pero pues yo me parece que no vamos mucho de la mano porque miren nos atacan por un lado con la minería cuando la minería es un asunto muy importante para nuestro municipio porque siempre hace más de 200 años ha sido una fuente de empleo muy importante para todo el municipio mire ahorita con esos amparos que metieron perjudican al municipio perjudican las comunidades y perjudican a los habitantes yo les pediría de todo favor a todos ustedes que le digan a sus compañeros que metieron los amparos que nos hagan favor de que lo retire mire se habla mucho de contaminaciones se habla mucho de sus centros ceremoniales pero nada tiene que ver la minería con sus centros ceremoniales ni de contaminación con el agua eso lo dice mucha gente que no conoce de minas mire yo fui minero toda mi vida ahorita tengo 75 años y mire si estoy contaminado estoy enfermo estoy completamente sano entonces bueno yo les pediría de favor a todos ustedes que hablen con sus gentes para que nos hagan todo el favor que retiren sus amparos para que nuestras comunidades tengan empleo y haya bienestar para nuestras familias muchísimas gracias a todos bueno no no vamos a poder resolver todos los grandes impases de la minería y de México y de las comunidades tradicionales pero me da mucho gusto que la gente venga espontáneamente por su propia cuenta que comparta su palabra y como les digo esto es para abrir un diálogo y un proceso que ya vamos a estar continuando espero que por los tres días me gustaría que todos siguieran aquí vamos a dar cinco minutos porque también respetamos a nuestro tiempo libre que tenemos un cafecito y media hora y queremos todos fuertes y sanos para seguir en el debate que va a seguir a las doce entonces son cinco minutos finales para cerrar y tenemos después media hora de un recreo y después esperamos que nos sigan acompañando en esta sala o alguna de las otras tres entonces Diana si quieres coordinar coordinar las palabras finales si alguien quiere decir una o dos palabras muy brevemente ya vamos por el horario bueno pues yo este quieres poner la lámina donde está el logo de Hablemos de Hikur yo no estoy tan metida en movimiento yo estoy más con la comunidad con mi equipo lo que quiero yo trabajar es eso la concientización con los viraritari y que podamos aprender más de esta planta y entonces los viraritari lo usemos sabiendo de qué es Hikuri en qué situación se encuentra y también trabajar esta concientización de afuera de la comunidad con con los mestizos con los que están interesados entre todos podamos aprender más conocer la planta y usarlo de manera consciente y eso es como los objetivos de nosotros como jóvenes que conformamos el equipo de Hablemos de Hikuri ahí también hubo una convocatoria nosotros como equipo estuvimos participando con un artículo que se llama Hablemos de Hikuri un diálogo entre la cosmogonía virarica y el abuso del peyote y se publicó en el blog de drogas y políticas para que lo chequen bien pues ya hemos escuchado diversos planteamientos respecto de la problemática que existe en este territorio sagrado de hecho a mí me ha tocado escuchar me ha tocado conocer de viva voz los diversos puntos de vista pero sobre todo yo lo puedo decir esos intereses que existen desde nosotros como pueblo virarica por la protección de ese lugar sagrado y por el otro lado las compañías mineras a través de sus concesiones y que también bueno incide en buena parte a lo que son actualmente los ejidatarios posesionarios de este territorio y también por qué no decirlos también a esos agentes externos como ya lo comentaban que son los que han saqueado por así decirlo porque hay testimonios que así lo corroboran bueno pues de antemano son intereses intereses que de alguna manera se tiene que contrastar pero sobre todo se tiene que de alguna manera buscar una solución yo lo llamo a esto todo las consecuencias las consecuencias de no dar una certeza jurídica o una seguridad jurídica a dicho lugar sagrado es decir como ya lo comentaban por qué no nos reunimos hacemos un frente para poderle dar los unidos efectivamente el pueblo jurídico desde que yo sé ha estado siempre está a la mejor disposición de poder incidir de esta manera pero que más sin embargo siempre hay ideologías tal vez por naturaleza del ser humano de decir bueno es que yo no estoy de acuerdo bueno se respeta de alguna manera pero bueno aquí lo importante lo importante es incidir no tanto en las consecuencias sino que vamos a entrarnos al problema de fondo qué podemos hacer para que ya no se siga dando todo este tipo de problemáticas hace rato hablaba yo sobre que el Estado mexicano ya está dentro de la jurisdicción interamericano es decir desde esta perspectiva de los derechos humanos créanme que podemos hacer muchas cosas si bien el pueblo jurídico no fue escuchado hace algunos años efectivamente se interpuso un amparo ese amparo está interpuesto desde el 2011 del cual yo igual sigo en cada punto cómo va ese procedimiento de amparo y cuáles fueron esa petición que se hizo respecto del acto reclamado y qué autoridades fueron y que bueno yo recuerdo así planteando rápidamente decían es que ese territorio es nuestro decían el pueblo jurídico y los juzgados de distrito dijeron no ese no es su territorio ese es el territorio de los posesionarios de los que están ahí por tanto no te concedo el amparo y entonces un tribunal colegiado dice no a ver espérame juzgado de distrito aquí los tratados internacionales dicen que los pueblos indígenas son posesionarios como ya lo dije hace rato no precisamente del espacio físico donde están asentados sino que ellos que consideran ancestrales y que practican y que hacen prácticas culturales entonces aquí esta controversia esta controversia entre qué es lo que nos dicen los tratados internacionales qué es lo que nos dicen nuestros derechos humanos respecto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas entonces hay mucho de qué hablar pero por cuestiones de tiempo bueno yo aquí lo voy a dejar y ojalá y podamos seguir platicando en los demás las demás temáticas bueno pues agradecerles de antemano sus participaciones sus visiones y yo creo que el pueblo birrarica pues está en la mejor disposición de hacer su trabajo con respeto a los ejidos y pues también tomar en cuenta pues que no estamos hablando de cualquier mina o cualquier lugar sagrado a nosotros pues si nos afecta directamente en nuestro espíritu en nuestro corazón en nuestra cultura y pues ya lo comentaban pues vamos a tomar pues en cuenta para ver cómo podemos hacer para que de acuerdo a nuestros intereses podamos defender el lugar sagrado y podamos respetar también estos derechos humanos tanto que nos hablan a nosotros como a los propios ejidatarios y bueno pues también pues recordar una vez más que reclamamos pues el derecho a la libre determinación a la autonomía a la identidad cultural el derecho a la consulta y también al territorio tangible e intangible y pues muchísimas gracias les agradezco ha sido un placer estar con ustedes gracias 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 Gracias.